Y bien amigos, bienvenidos aquí al Estilo García. Muchas cosas tenemos que contarles, pero ahora solo les dejaré así unos cuantos clips de lo que hemos estado haciendo estos días, que básicamente no les he grabado nada amigos, porque pues en sí, gracias a Dios, mi mamá no ha sido tan demandante. Para los que no sepan, les agradezco enormemente sus oraciones, que incluyeran en sus oraciones a mi mamá. Se vio delicada, sí se vio delicada en su estancia en el hospital. Delicada porque no tanto por la cirugía en sí que le realizaron, le realizaron una cirugía en su rodilla, porque ella tiene ya, pues perdió los cartílagos, ya se le desgastaron mucho. Aparte de que ella tiene un problema en sus huesos degenerativo, como tipo artritis, y pues su rodilla, una de sus rodillas ya estaba demasiado desviada. Los médicos, la bomba, la bomba, no podía hacernos falta la bomba amigos. Bueno, los médicos le decían que pues posiblemente su pierna después de la cirugía ya no iba a tener movilidad, debido a que pues ya había dejado pasar demasiados años mi mamá sin atenderse. Y pues ya a estas alturas ya no podían hacer nada más. Sin embargo, la misericordia de Dios fue todo lo contrario. Pudieron enderezarle su pierna, no al cien amigos, pero sí es sorprendente verle su rodilla amigos. Ver que su pierna, no les digo no derechita, derechita, pero sí ya no como la tenía que ir a tiro, la tenía demasiado desviada mi mamá. Bueno, estos días que ella estuvo hospitalizada se vio grave debido a que mi mamá tiene problemas de electrolitos, los tiene muy bajos y su hemoglobina también. Debido a que mi mamá pues ya como adulto mayor, pues ya todo lo que fue o no fue atendiendo en el lapso de su vida, pues ya ahora se le viene a juntar. Mi mamá siempre ha padecido de sus intestinos de estreñimiento y una cirugía la llevó a que su problema de estreñimiento fuera mayor. Una cirugía ya de hace más de 20 años. Le recetaron pues casi ya de por vida ya tiene que tomar laxante, depender del laxante para poder limpiar su intestino. A la larga obviamente le iba a traer otros problemas. Y dentro de esos problemas era que pues su intestino ya no tiene la función que debería tener, retener nutrientes y lo demás que ya sabemos. Entonces debido a eso es que ella tiene estos problemas, pues que se puede decir de alimentación o problemas de desnutrición. No sé en realidad cómo se le dice a eso. Entonces ya en la cirugía, pues una cirugía de rodilla, pues si pierde mucha sangre. Y resulta ser que los médicos no se habían percatado que mi mamá tenía hemorragia. O sea, estaba perdiendo demasiada sangre. Si no mal recuerdo, le transfundieron 5 o 6 bolsas de sangre, amigos. Fueron bastantes. Pero su cuerpo la rechazaba. Entonces ella entró a nada. Ya estaba de shock, amigos. De un shock. Su taquicardia fue mucha, dice mi hermana Belén, porque a ella le tocó. A mi hermana menor le tocó estar en ese lapso cuando le pasó esto a mi mamá. Que su corazón hasta se veía así por entre su piel. Cómo estaba latiendo tan fuerte. Y pues sí, empezaron los médicos a que van a tener que ser responsables del procedimiento que se vaya a seguir con su mamá. ¿Qué procedimiento? Pues es que su mamá puede que entre en shock y ya no despierte. Mi hermana sí se espantó, pero de todas maneras, Dios nos da la tranquilidad, amigos, afortunadamente. Y estuvo en observación mi mamá algunos días. Ni siquiera fueron varios días. Fueron como uno o dos días en los que mi mamá estuvo en observación. Pues, aunque la sangre de mi mamá la rechazaba, de su cuerpo la rechazaba. Pues ellos tenían que, los médicos tenían que hacer más transfusión de sangre. Porque se estaba quedando sin sangre debido a la hemorragia. Pero, pues bueno, la misericordia de Dios, amigos, definitivamente la misericordia de Dios que ya pasó. Lograron estabilizarla. Y, pues es que ya, nos la dio un día después, nos dieron a mi mamá de alta. Ya aquí les dejo un corto donde estábamos ahí en el cambio de relevos de las personas que tienen que ir a quedarse a cuidar a mi mamá. Y en una de esas, pues a mí se me hizo fácil quedarme en el patio, ¿no? Y dije, ah, les voy a grabar un pedacito a la comunidad del estilo García. Y sabes que me regañan, amigos, porque el relevo se hace afuera, no hay adentro. Y dije, ah, pero ¿en qué les estorba? Si no estoy haciendo nada. Estoy aquí en el patio tomando el fresco. Es que definitivamente, amigos, el ambiente en el hospital, ay no, no es nada grato. La angustia que se vive, que se siente. Y cuando uno sale y respira aire así fresco, se siente liberado, amigos. Se siente liberado de todo ese mundo que rodea el estar ahí dentro en esa clínica. Y pues tenemos también otra sorpresita que, bendito Dios, y afortunadamente, aparte de que mi mamá está en casa, les digo, muy arregañadientes, amigos. Pues yo entiendo, ¿no? Después de una cirugía quedó uno bien adolorido y mi mamá no quería pararse de la cama. Pero los médicos dijeron que ella tiene que desplazarse. Y poquito a poquito tiene que levantarse a hacer sus cositas para que su rodilla pueda comenzar a... Pues sí que no quedara tiesa, sino que tuviera movimiento. Entonces, les digo, muy arregañadientes, mi mamá, pues no quería. Ella quería que se le hiciera todo así, se le acercara todo. Y pues obviamente, yo que pasé por dos cirugías, no quería pararme de la cama. Porque yo sentía que me paraba y que mis entrañas se salían, ¿no? Por la herida. Pero no, bendito Dios, mi mamá se puede desplazar pasito a pasito. Hace sus cositas, se baña, se sienta, prende su tele, así. Cositas así poquito a poquito y ya. En lo demás nosotros la apoyamos. Y por eso les digo, gracias a Dios, no se nos ha hecho tan pesado. Y otra de las sorpresitas es que mi hermana, en la parte de arriba ya ven que subimos a atender y está re feo, amigos. Bueno, la prioridad y lo necesario es una escalera para que, pues, ya ven ustedes la condición en la que está. Es de madera y un accidente, pues, queremos evitarlo con la ayuda de Dios. Que ya mi hermana enmayar toda la parte de arriba porque se siente bien feo cuando está uno ahí arriba atendiendo, amigos. Siente el aire, el aire está fuerte. Y, pues, yo estoy pesada y yo siento que a mí me empuja el aire. Imagínense a los demás que están de una condición normal. Y no, entonces mi hermana, gracias a Dios, pudo contratar a una persona que le enmayó todo alrededor de ahí arriba de la loza. Y ahorita los voy a llevar a un paseito por allá. Entonces, dentro de todo, amigos, la misericordia de Dios se hace presente y estamos bien. Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por su paciencia, por su apoyo en oraciones. Y, pues, nada, vamos a comenzar, amigos. Vamos a ver cómo nos ha ido estos días. Ya una semana de clases la hemos salvado, bendito Dios. Ya mis hijas por ahí en la forradera y demás cositas. Así es que, acompáñenos. Y aquí estamos, mis queridos amigos, amigas. Esperando el cambio de turno. Gracias a Dios, todo ha salido bien. Y no me gusta hablar porque se me empieza a bajar el cubrebocas. Todo ha salido bien hasta ahorita, bendito Dios. Le tuvieron que hacer una transfusión de sangre a mi mamá debido a que, algo así, hemoglobina, los lúbulos rojos los tiene bajos. Pero no es nada de otro mundo. Afortunadamente, bendito Dios, su presión arterial está bien. Pues, todo está bien, amigos. Gracias a Dios, la misericordia de Dios. Y muchísimas gracias a ustedes por sus oraciones. Estoy bien cansada, amigos. Estoy muy, muy cansada, muy fatigada. Pero, gracias a Dios. ¿Perdón? Estoy esperando mi relevo. Los relevos están desde la cámara. Sí, gracias. Changos, pero aquí ya no me cabe mi manita. Para agarrarme. Ay, creo que se ve más chiquita ahora con eso. ¿Por qué? Ya sientes tú como que ya no tienes eso. Mamá, Cristina, ¿alguna vez le pegó papito? ¿Yo? Sí, porque le pregunté, ¿alguna vez usted le pegó a mi mami y me dijo yo? Ella, ¿alguna vez me golpeó a mí? A mí un día me hizo, ¡eh, ya va a cantar! Y dice, no, no, y se me va a caer. Ay, qué marido. ¡Mari, nos quitaron los lazos! Sí. ¿Y ahora cómo vamos a atender? Vamos a atenderlos. ¿Pero esos tubos soportarán tendederos? No creo. No. No, no creo que soporten tendederos. Ay, bonito. Ya no me da miedo acercarme a la orilla. Aunque no es nada seguro tampoco. No, pues tengo. No es para que se cuelgue uno. Se cuelgue, se va. No te recargues. No, le están diciendo que no es para que se cuelgue y mira lo que es. No, no es para que no se sienten así como tal. Es protegido. ¡Hola! Y ya hasta se puso roja. ¿Qué haces aquí arriba tú? El mamito me dijo. Bueno, el mamito me dijo y yo también. Ahí está bañando. Sí, lo que es que hay. No, no me dice. Oigan, no hay tanto miedo. No, ahorita porque ya está mallado, enmallado. Pero cuando estaba pelón, sí se siente re veo. Sí, de suerte yo puedo voltar hacia abajo. Pero entonces no es para recargarse. ¿Y por qué en el parque no así se podía hacer así? No, pero aquí no, no inventes. Mira abajo, no está pegado. Y ya está suelto. O sea que en el parque sí estaba pegado, ¿o no? Tampoco, pero pues aquí estás arriba. Es lo que dice que por ahí se puede pasar el agua. Es lo que yo estaba pensando. ¿Qué dice? Es un nuevo cemento y nuevo impermeabilizable. Nunca había visto el carro. Sí, es lo que yo estaba pensando que ahora se vaya a meter el agua. Sí. ¿Por dónde se va a meter el agua? Como abrieron la nosa. Ah, sí, pero bueno. No me traspasará allá abajo. No, no traspasa, pero agujerado. Sí, entonces el agua se va a trasminar ahí, por ahí. Ah, por ahí. Sí, sí. El agua se cala para mí. Sí, sí. ¿Pero por qué le quitaron el tabique? Porque tenían que poner los postres. ¿Pero no podías estar en el tabique? No, porque el tabique nomás está sobrepuesto. Entonces no hay de dónde quede más. Sí, son los tornillos. O sea, hay que ser los tornillos. Felicítame. Bueno, ¿por qué? ¿Porque lograste subir? Sí. ¿Qué es eso? Es un abuelita verde. Son los tomates de papá. No, no se fijaron las tocó. Tú eres las que tocan las plantas. Ah, ya vi los tomates. ¿Y espera qué quiso? Sus chiles dicen que no se hicieron. ¿Cuáles son los chiles? ¿Quién sabe? ¿Cómo detectan las? Yo veo plantas. ¿Yo también? Sí, ahí está el gato. Papito, el gato va a regresar. Ahí está. Sí. ¡Same! Pues sí, sí les hizo mejor estar aquí. Sí, estaban bien verdes. Ajá. Me gusta que ya se está manchando. ¿Qué tiene? Por eso casi no me gustan los calanchoes. Porque se manchan así. Y no estaba manchado. Y mírame. ¿Es malo que se manche? No. Así son. Pero no, no son muy fáciles los calanchoes. ¿Y este? Ya huyó. Ay, niñas. Ay, niñas. Tienen un desastre. Por todos lados abarcan ustedes. Por todos lados abarcan ustedes. Parece Pokémon, pero en azul. ¿Ese cuerno que le sale ahí, qué es? Es un dinosaurio. ¿Es un dinosaurio? Ah. Ya quedó. La frente y la atrás. Oye, pónsale la música. ¿Se quiere ver, no? Vamos a ver. ¿Ah, sí les pidió collage? Sí, collage. Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo puse Ay, ya dejaste esta mano Esa es Pues llévate pues Pasa a otra parte Mírala Mírala ¿Quieren que abuela? Literalmente La cámara está volando Y ahora te metes con mi cámara ¿Nos vemos Cristina y yo? Sí La línea es de segundo Y ya se llevan su pelo suelto Y se andan tejando porque la masa perfecta no nos deja y dice para que se van a metérselo si nos deja No saben si van a vivir No sé cómo se pone el listón Cristiana No sé si me parece que el listón Cristiana Ay, ¿se ten? ¿Veis? 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 ¿No? ¿Veis? 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 Vamos a orar chamacas ya. Y ahora sí, mis queridos amigos, amigas, nos despedimos de ustedes. Nos despedimos por este día. Estamos pensando muy seriamente hacer un en vivo porque, como ustedes han podido ver, no me he dado abasto a contestar comentarios. Por ahí contesto uno o dos y se me atraviesa otra cosa. Por ejemplo, ayer dije, a ver, ahora sí me voy a poner a contestar comentarios. Y nos ha caído una señora lluvia, amigos. Pero señora lluvia, no había llovido así de feo. Nos inundamos. Mi papá no sé qué anduvo haciendo en las coladeras. Tenía tres coladeras así en el pasillito. Y canceló una. Se quedaron dos. Pues yo estaba arriba con mi hermana. Génesis estaba aquí. Cristiana se estaba bañando. Génesis no se percató. Que todo el agua se nos metió, amigos. O sea, todos nos llenamos de agua. Toditas, toditas, todas. Y pues en eso estábamos, ¿no? Sacando. Ayer se nos fue en eso sacar el agua. No hallábamos ni cómo porque ya ven ustedes el espacio cómo está. Pero, bendito Dios, no pasó a mayores. Solo se nos metió el agua así. Y ya. No se mojaron libros, mochilas, zapatos. Nada. Gracias a Dios. Nada. Y les vuelvo a pedir, amigos, de su gran, gran apoyo. Por favor. Saben que yo se los agradezco mucho, mucho. Y aunque me escuche yo tan repetitiva, amigos, no tengo de qué otra manera agradecerles. De verdad que se queden aquí con nosotros. Que nos vean, que nos comenten. Entonces, estamos pensando hacer un en vivo en estos días con la ayuda de Dios. Para mandar saludos. Solamente para eso, amigos. Para que ustedes se den cuenta que sí los leo. Leo sus comentarios. De verdad que sí los leo. Pero, no me da el tiempo para estar contestando. De momento, son muchos. Y aunque no sea una inmensa cantidad. Pues sí, demoro ahí en estar contestando comentario por comentario. Y ya. Ya me rebasó. Entonces, tengo planeado hacer un en vivo estos días con la ayuda de Dios. Llevarlos para allá un ratito. Allá donde mi hermana puso su mallita. Y respirar un poquito de aire fresco. Allá. Allá en la azotea, amigos. Si es la primera vez que nos visitan, que nos están viendo. Suscríbanse aquí a este canal. Déjenos un comentario. Regálenos un like. Compartan este contenido a través de sus redes sociales. Eso es de mucha ayuda para nosotros. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a poder suplir las necesidades de mis hijas. A poder sacar adelante a mis hijas. Y poderles dar, si no, una vida excelente. Llena de, 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 ¿qué será? De privilegios económicos. No sé. Sí, lo que, lo que ellas necesiten. Lo necesario para que ellas puedan subsistir en este plano material. Amigos, amigas. Me siento tranquila. De verdad, me siento muy, muy tranquila. Estos días que mi mamá estuvo hospitalizada. De que nos decían que, pues, posiblemente entraba en shock y ya no despertaba. Yo me preguntaba. O sea, yo me sentía con mucha tranquilidad. De verdad, sentía mucha paz en mi corazón. Y le decía yo a mi papá. ¿Cómo se siente usted, papi? Y mi papá me decía, pues, a mí me gustaría estar allá en la clínica. Digo, sí, todos quisiéramos estar allá para ver a mamá. Pero, ¿cómo se siente usted? ¿Qué siente en su corazón? ¿Siente que mamá ya no sale del hospital, ya no regresa a casa? ¿O usted siente que mamá va a estar bien? Y me decía mi papá. No, es que yo estoy seguro que tu mamá va a estar bien. Solamente ahorita es una crisis. Ya se cansó. Porque sí se aventó casi una semana hospitalizada. Dice, se cansa la persona. Y digo, sí, yo también me siento en paz. Además, hablaba con mi hermana Isabel y le preguntaba, ¿cómo te sientes? Y me dice, pues, yo me siento en paz. Yo me siento tranquila. Claro que deseamos que mi mamá salga del hospital y que ella se encuentre bien. Y que esta cirugía valga mucho la pena. Pero si Dios decide otra cosa, también nos sentimos tranquilas. Entonces, en las manos de Dios dejamos todo. Hablé con mis hijas. Les conté cómo estaba la situación. De momento no entendía. Porque me decían, bueno, pues, entre en shock. Y, pues, posiblemente mamita ya no regrese de ese shock. Y sí se espantaron. Pero, pues, traté de hablar con ellas. Hacerles entender que, pues, sí, como todo, mamá ya está cansada. Y ella misma nos decía, mi mamá misma nos decía que ella ya no quería salir de la cirugía. O sea, ella ya quería quedarse ahí en la plancha. Pues, lo que le dijo mi hermana mayor, si usted se siente tranquila y está a cuentas con Dios y ese es su deseo, pues, pídale a Dios. Y Dios le va a mostrar y Dios le va a hacer sentir qué es lo que le tiene a usted preparado. Y, pues, así fue, amigos. Me imagino que mi mamá no quiso despedirse de este mundo. O me imagino que mi mamá todavía tiene mucho que hacer en este mundo. Por eso Dios le consiguió la vida. Más sin embargo, en estos momentos, en esta crisis, yo me pude dar cuenta que estoy tranquila. Que estoy en paz, que no quiero que mi mamá o mi papá se vayan. Pero, sí, sentí mucha paz en mi corazón, amigos. Mucha paz en mi corazón. Y agradecida de que mi mamá todavía está con nosotras. Sí deseo hacer un paréntesis para mandar un caluroso abrazo y saludo a los hijos de mi amiga Carmen Tapia, Andy y Bruno, a sus niños. Pues, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. A tus niños, amiga. Y, pues, con todo y el miedo que podamos sentir de que nuestros hijos mayores ya comiencen a una nueva etapa, que es la preparatoria. Porque mi amiga me dice que, pues, sí, son nuestros niños mayores y se tienen que ir a la prepa. Y tenemos que aprender a que tenemos que comenzar a dejarlos hacer solos muchas cosas. El temor. Ah, no sé. Ya platicaremos de eso, amiga. Pero, un fuerte abrazo a tus hijos, amiga. Muchísimas gracias por la paciencia. Ahora sí, Dios les bendiga. Y de todo corazón, yo deseo que ustedes se encuentren muy, muy bien. Si están enfermos, que Dios sea mandando esa sanidad. Que ustedes puedan tener la fe necesaria para creer que Dios sobrará en sus vidas. Que sea la bendición de Dios con cada uno de ustedes, amigos, amigas. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo contenido, si así Dios nos lo permite. Dios les bendiga. Adiós.